Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después debí partir Sin decirle adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio Y el dolor Nada más amargo Que saber Que te perdí Hoy busco en la noche El sonido De tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas En tus manos abiertas Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios La sed La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti